y ahí había hecho un vídeo en el cual el tabaco se había llevado a mi tentadura no me quedó ni uno vamos que desaparecieron todos por completo entonces me propuse que cuando dejé de fumar me propuse que lo mismo que el tabaco se había llevado a mi tentadura el tabaco tenía que ponérmela y os tengo que decir que el tabaco me lo ha puesto me ha costado mucho sacrificio muchos dolores pero bueno al final tenemos la recompensa y yo lo digo porque claro en este grupo pues habrá gente en la misma situación que yo y